Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Llena bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Llena bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Mentirosa Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Y para ti, con mucho amarillo Sal y agua, nuestro idilio se volvió ¡Súmero! Sal y agua, nuestro idilio se volvió ¡Súmero! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!